Venga Vito, porque... ¿Cómo le va? Muy bien, perdón. Se me está cayendo el retorno. ¿Llevamos a Vito los juegos hoy? Eso iba a decir. Los juegos Vito. En vez de los juegos Vita, los juegos Vito tenemos nosotros. Los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Bueno, te voy a contar Vito, porque no sé si vos estás enterada. Hay una gran rispidez entre Lucas y Clarita a la hora de jugar. Con motivo. Usted, del 1 al 10, ¿qué tan competitiva es? Un 8. Un 8. Ah, bueno, bien. Bueno, es importante aceptarse también con eso. Una de las cosas que siempre se me critica a la hora del juego, en el equipo interno, es que tengo ciertas preferencias por mi querida Clarita. Eso está a la vista. Es por lo tanto que he escrito en estos papeles diferentes palabras. Uno las va a dibujar, el otro las va a adivinar. Pero yo no voy a poner cuál papel es para cada uno. Bueno, listo. Vas a ver al azar. ¿Quién tiene ganas de empezar a dibujar? ¿Quién arranca? Vamos a ver, ¿quién dibuja y más papeles hace en menos tiempo? Bueno, vale. Pero, ¿quién gana? Gana el que adivina. El que adivina más. Ok. El que adivina más. Perfecto. Ok. Bien. Vito, vas a comenzar vos. Bueno, perfecto. Comenzé a dibujar, yo no voy a mirar. Yo me giro así, ya puedo mirar el papel. ¿Qué son? ¿Animales, películas? Ah, sorpresa. Acá, este. Ah, no digas. No digas nada. ¿Estás preparada? Sí, dibujo la imagen para que... ¿Dibujás en el aire? ¿Estás listo? ¿Dibujás en el aire, no? Sí. ¿Dibujás en el pizarrón? Es difícil dibujar en el aire. ¿Tiempo en el aire? ¿Estás preparada? Sí, listo. ¿Listo? ¿Ya? A ver, Vito. ¿Un micrófono? No. Ay, yo digo, no, no puedo decir nada. No puedo decir nada, ¿no? No, no, no. Un cubanito. ¿Vemos una persona? Ah, una escalera. No. Escalera mecánica. Senda peatonal. Lo está haciendo muy bien. ¿Una calle? No. ¿Una cancha? Cancha de... Uy, a mí me pone... Cancha. Y el sur. Cancha de... Voleí. Muy bien. Excelente. Vamos, Vito. Vamos. Ay, se habían equivocado de firma. ¿Se imaginan? No, estamos bien. Vamos, Vito, vas a hacer otra. Muy bien, perfecto. A ver. Ah, qué bien. Genial. Chicos, ¿qué pasó? A ver, a lo mismo. Vamos. Muy bien. ¿Listo? Ya. ¿Qué bien? Un circulito. Voy a hacer esa alma rachita. Un ser humano, una persona, un hombre. Dibujamos bien, Vito. Mirá, le haces hasta las rodillas. Uy, se le había salido. Los beneficios, pobre hombre. ¿Qué es esto? Un ángel. Bien. Muy bien. Qué bien. El nivel de ángel. Qué real de las balas, Vito. Hubies hecho un querubín. No, no, me gusta. No, sí, bueno, sí. Muy bien logrado. Hemos encontrado una meta artística con Vito. Sí, sí, me encanta. De Pinto, Pinto. Vamos cuadros. ¿En serio? No lo había contado. De completo, la nena. A ver, a ver. Tanta, Pinta, Cuba, baila. Te adivina. Te hace todo, todo, todo. A ver, Vito. Uno, dos, tres, va. Esa misma hace, dale tiempo. Te hace todo. A ver, vamos a hacer así. A ver, más o menos así. Sale. Un canguro. Pic, pará. ¡No! ¿Qué? Ah, sí, un riego por función. ¡Bien! Pero hiciste el sonido. Bueno. Eso es el flow. Eso lo descalifico. Voy a ver si es una ametralladora, no sé. Y rara. ¿Dibujá o no? Vale, dale, dale, dale. Dale, dale. Me cae. Ay, pero es que yo soy zurdo para dibujar. Sí, sí, vos queda ahí. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Porque él es zurdo. Igual, producción no me sale con la derecha. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver. ¿Vos se puede dar a Vito? No, no, yo no miro. Ay, es joda. No, por el azar. Dale, si yo soy buena dibujando. Pero el azar es así. El azar es así. ¿Voy? Sí, vamos. Claro, Lucas es muy detallista. Qué gracioso lo que le tocó. Ya es una persona. Qué fuerte. El mes de venganza. No, no, no. Me da mucha risa de cosas que pueden llegar a decir. Vamos, Vito, anda tirando. ¿Qué es? Es un hombre. ¿Quién? Un hombre, veo que tiene barba. ¿Quién es? Es un villano. No, no es villano, por lo cierto. ¿Qué es? ¿Quién es esta persona que está dibujando Lucas? ¿Quién es esta persona? ¿Sos vos? Sí, Vito. ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! El negotito te da un look cantante de jazz. Estuviste muy bien. Un intento, un intento de yo. Muy bien. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. A ver. Vamos. A ver, a ver. Ay, qué fácil. Ay, qué fácil. Vamos a hacer uno más para que estén a la par en cuanto dibujaron. Ay, les dibuja muy bien. Un pirata. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Che, en casa. ¿Están adivinando? No, porque dibujan muy bien. ¿Cómo vamos ganando, perla? Vas ganando, a ver. Una manzana. No. Un gran zapato. Sí. Muy bien. Muy bien. Lucas, una manzana. Bueno, perla. Dibuja muy rápido. No, miro. Lucas tiene ventaja porque va muy rápido. A ver. No, bueno. Para. ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, no, no, está bien detallada. Es una mujer. Quiero ver. Es una mujer. ¿El rastro es una mujer? Sí. Para, ¿dónde estás? Yo, me estás dibujando a mí. ¿Cómo me ibas a decir? Me estás dibujando a mí. No, no, quiero ver la cámara, para no tapar la cámara. Me estás dibujando a mí. Ya está, te adiviné. Sí. Ahí, mirá, está cantando. Muy bien. Un intento de visto. Sí, ahorita ya se ve vos. Me gusta que esté cantando, que es uno de sus hobbies. Para el otro lado de la calle, ¿vito? Gracias, también. Te canto también. Ahí, a ver. Ay, mirá qué lindo que estamos, Vito. Ay, me encanta. ¿En el medio, para que estemos los tres? Sí. Oh, dice, ni que le estuviera pidiendo algo. ¿Qué? Ah, lo agente. ¿Qué dice? ¿Qué? Tenía los ojos muy grandes. Bueno, no te estás esforzando tanto como... ¿Cómo que no? Bueno. A ver. Mira. Me encanta, me encanta. Ay, me gusta, me gusta mi versión Disney. Ay, soy muy tierna. Sí, muy bien. Bueno, no sé si está así, pero... ¿Qué pasa acá? Me encanta, me encanta. Perla, me encantó el juego.